Nuevamente, el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas refleja una cantidad alta de casos nuevos de gusano barrenador en todo el territorio nacional. Así se desprende de los datos que brinda el Servicio Nacional de Salud Animal sobre la actualización de la semana epidemiológica, en este caso la número 44, que comprende del 27 de octubre hasta el 2 de noviembre. En esta lista aparecen 501 casos nuevos, de estos estamos hablando que 46 se reportaron en el Cantón de Buenos Aires, en el caso específico de Golfito se reportaron 10 más, en OSA 27 casos. Para corredores, un caso nuevo, por su parte, en el Cantón de Cotobrús, un nuevo caso de gusano barrenador y Pérez de León también que reporta una cantidad bastante alta que llega a los 28. El gusano barrenador o más conocido como gusanera, es una enfermedad causada por la larva de la mosca, un parásito obligado de los animales de sangre caliente, incluyendo a los humanos. La larva se alimenta de tejidos vivos y también de fluidos asociados. Desde febrero de este 2024, el gobierno declaró de emergencia sanitaria debido a la gran cantidad de casos que se reportaban en el país. En el Senasa también hacen un llamado a los dueños de animales, ya que con el incremento de las lluvias favorece la propagación acelerada de la enfermedad del gusano barrenador. Por lo que piden revisar diariamente los animales para detectar posibles heridas y aplicar tratamientos preventivos o curativos de inmediato. Cura las heridas con un larvicida, que sea un matagusanos. Aprobado, eso sí, por el Senasa. Y mantener el tratamiento hasta que esté completamente sana. Elaborar un plan para reducir el número de heridas causadas por marcado de animales, descornado, castración y monta. Cura los ombligos de los animales recién nacidos y las lesiones por partos. Mantener un registro actualizado de todos los animales para facilitar su control y manejo. Aislar los animales con temperamento agresivo. Si lleva animales a la finca, asegurarse de que no vengan con gusaneras. Así como parte de las recomendaciones importantes que se brindan en el Senasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!